Hola, antes de empezar quería recordarle que este video lo he sacado de uno de los directos que he hecho en Facebook en la página de nombre Laxian, la cual lo ocupo hace tiempo, al igual que el canal. Espero lo disfruten, pásense por la página para ver los demás directos con todo. Y nada, únicamente saludar y decir que en YouTube solamente estaré subiendo o resubiendo los videos de la página. Así que pásense por ella, link en la descripción. ¡A la 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 la! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A la la la! Esta güey tiene el medio de retraso, conchico mare. ¡A la la la! ¡Ahí me escuché! ¡Por fin incidents! ¡Chaladora! Ya, qué plaja. Bueno, había다가 hablado mucho antes, la verdad. Suponía que iba a escucharse por esta cosa, para probar cómo se escuchaba. Déjame escuchar... déjame dejar de ver cómo se escucha. Y... puta, igual que paja que no se haya escuchado todo lo que conté anteriormente Pero, empiezo de nuevo Bueno, ahora que sí me escuchan Bienvenidos a esta nueva serie, weón, mitólogos y mitólogas que están viendo esto O verán esto alrededor de la semana Este es un juego que yo quiero traer, no sé si les guste Esta cosa tiene historia, conmigo tiene historia Porque yo lo jugaba cuando era pequeño Con mi hermana en la Nintendo Esa es donde jugabais con Super Mario y todo el tema Ahí Esta era como la competencia del... no, del Kielin Stick Y ya que no es esta mierda, voy a dejarlo para arriba Ya Del Kielin Stick Y creo que eso era todo la gran historia, más que nada Y por eso me gustaba desde pequeño De hecho, cuando también estuve en mi adolescencia En mi primer año 3, pero Lo jugaba en un ciber que estaba cerca de mi casa Donde vendían cosas extrañas Y por esas cosas extrañas, deje de ir Pero bueno, dejándonos de rincones del pasado Vamos a empezar este hermoso juego, weón En el modo historia No lo he jugado en el modo historia He jugado únicamente así como jugador contra CPU Para no aburrirme Y que toda la reacción sea totalmente sincera Esto se va a ver en YouTube también Sin la prisa que nos pasó hace poco Presentamos el modo historia Desbloquear los tres finales de cada personaje Para revelar el mural, recompensas de XP y mucho más Si mal no recuerdo este personaje A ver, el Key of Instinct Era Riptor Es que me voy a acordar de lo que jugaba yo nomás Era Riptor, Waterworld Orchid Orchid Esqueleto Thunder Fulgor Y el compadre de Box Era combo Glass Bueno Mínimo 9x3 9x3 27 27 finales, weón Que mierda Finales Premio Ah ya, no son tantos Son como Oh, son como los clásicos Claro El Hago Jago, Hago Como le quieran decir Wario Sabre Wolf Glacius Contra Sidra Ella es Sidra Sadira Sidra Ya tengo que Tengo que saber sacar los tres finales, weón Y claro Ahí está el esqueleto Spinal Orchid Oye No No hay final para Dinosaurium Favorito de todos, weón No importa No importa Empezamos con Jago What? ¿Cómo funciona esta weón de modo historia? Ahí está Y se quiere Riptor, mi viejo amigo Oye, hay un huevedo de personaje, eh? Hay un huevo de personaje que no haya visto mientras jugaba con los personajes antiguos, weón Cosa que veré después Creo que el primero debería ser Jago Porque ahí se viene el orden Riptor no salía Pero creo que Termino Jago y empiezo con Riptor Porque obviamente Los dinosaurios son importantes, weón Por algo Weón Fue algo Mi inicio de life Es un dinosaurio corriendo, weón Me encanta Jago 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 Chaki retro Retro personal No, es predeterminado Predeterminado, ¿para qué? ¿Qué onda, weón? Ya Altura 85 Mato que yo Peso 93 Edad 30 Viejo Julio Nivel de amenaza extremo Ubicación Himalaya Tras toda una vida dedicada a una can... Ah, no Tras toda una vida dedicada a una castidad Y disciplina Jago Se ve atormentado al descubrir que los últimos vestigios del malvado espíritu tigre cargos gargos permanecen en su interior por ello decide dar con un rival capaz de juzgar la corrupción de cargos en el crisol del combate ok a una ya 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 esto es como la forma clásica de hacerlo porque yo me acuerdo que este este juego hacía lo siguiente te subía con una igual que en el mortal kombat con una torrecita y al final gráficamente está bien está de puta madre el juego de gráficamente cargos pero era como una torre ya que es derrotando gente y va a ir ganando premio y al final te enfrentáis con coro que es el loco más frígido que hay bueno es un loco de dos cabezas que es y te mata increíblemente te mata de un viaje eso más que nada vamos a darle como que tendría que terminar la historia idea verdad tengo en el canal un poco bueno para bueno 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 Oh! Puta que soy pegista hermano Uh! ya! Vado! 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 Poo! Poo! ¡Woo! Esto es lo que más me gusta de los juegos, que después de matarlos voy a seguir dándole, dándole, dándole y dándole, wey. Oh, qué hijo de puta. Ah, ok. ¡Gumbo Break! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No los subtipos, m**da! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡No! ¡Pégale, pégale! ¡Noooo! ¡Mira! ¡Soy picao, wey! Ya debole, debole, debole Vamos a darle con todos los botones, todos los botones, todos los botones Me voy a llevar la puerta entre ellos, ya ¿Por qué me defiende de eso? ¡Tigresito! No, como que me pufí al final Nooo, no puedo empezar esta hueá muriendo, que cheto pare ¡Ah, sí, sube de nuevo, por favor! A un pelo de morir, weón Me tengo que todavía quedarme aquí Estuve a punto de morir, weón Advertencia, yo soy relativamente manco para casi todos los juegos Me gusta jugar, pero soy bastante manco, que es la que entiendan esa parte de mi vida Y me va a comer un chilecito WTF, háganos Que bueno, fuimos a Quinto, pa' no, fuimos a Quinto Es claro Hoy se parece a una de las cartas de los Mythos y Leyenda Cuando dios chicos Ya conocí, usando Mythos y Leyenda pero Se parece un huevo a WTF, como los matos de piedra ¡Hola! ¡Qué pasión! ¡Está matando! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Tigre! 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 ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Tigrecito! ¡Por favor! ¡Calma! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! eso es, ahi esto voy a dar gusto no 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 no, eso no ya la hicimos, cuacho vamos a darle ya creo que es con un de arriba ya no 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 y ojo con el dragadao, osea es un monje que le ha salido 1500 años de las montañas y ya tiene dragadao perfecto Spinal no antes que mostraran toda la torre, ahora no pero bueno, tienen que ser los personajes que tienen historia no mas son 10 personajes 11 no sabía que Spinal era seguidor de Cthulhu no que se convierte en Spinal cuando ganabais con Spinal en el juego anterior no se si era anterior pero en el juego de la Nintendo el tipo se iba de vacaciones, no era como un gran final que digamos por lo menos para mi, que es que era un niño de... no era muy grato en el final de que el loco se iba de vacaciones Para, 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 para Para, cabrón Dale, dale, dale Dale Ahí no lo mato No, no, no Combo Breaker Combo Breaker Y Tigre, 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 Tigre Combo, Combo No, me cago Oh, sacó las calaveras, es un brígido O sea, para los que conocen el juego de antes Esas calaveras le dan mucho más poder al esqueleto ¿Cachai? Pégale, 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 pégale Que no pueda hacer nada, que no pueda hacer nada, que no pueda hacer nada Este tipo también tiene la habilidad de convertirse en uno Que es como el Shang Tsung del Mortal Kombat Claro, es la misma acá De hecho me sorprende que este es el segundo personaje Generalmente es como... no, tercero o cuarto personaje Generalmente es como el personaje previo al... al que... al dirigido así Que era Ejedor Porque me acuerdo que era Spinal, Fulgor y Ejedor al final ¡Toma! ¡Toma! ¡Steeth Yago! ¡Steeth Yago! ¡Gracias! ¡Steeth Yago! ¡Steeth Yago! ¡Steeth Yago! ¡Steeth Yago! bonito el video culiao de youtube... de youtube sin corrido continuamos donde lo dejamos porque esta wea se cayo estamos contra glasses tu puta a ver... a ver tener ese brazo de fuego vamos a las fugas de burtas de hielo Bien. A mi no existe eso de dañar a un tanto esto. ¿Puedo hacer algo de miedo? Porque escucha solamente el... El... El alto bobo izquierdo. ¿Qué va a tirar? No, no. No, no. Eso va a ya tomar en los caminos. Cualquier sangre voto, bueno. El que es bacán... Está jugando y de repente va para el lado así... De rojo y de ahí la huella chiquitito. ¡No! ¡Fue, dale! ¡Fue, dale! ¡Fue, dale, dale! ¡Fue, dale, dale! ¡Fue, dale, dale! ¡No, puede ser mejor! ¡Fue, dale, dale! ¡Fue, dale, dale! ¡Fue, dale, dale! ¡Fue, dale, dale! ¡Fue, dale, dale, dale! ¡Fue, dale, 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 dale! Oye, todo caso... Para que estareando así como un chiquitito live, me gustaría colocar algo ahí en la batalla de L1. Se lo entranía por lo menos. Para mí ¡Oh! Voy a poner el mismo like ¡Uuuuh! ¿Qué le estoy transmitiendo hacia atrás? Can Raya, a este boy no lo conozco Orchid, lo conozco a Fulgor también Ya estoy acercándome, pero a este boy no ¡Qué bola, weón! Especimen de todo Especimen de todo ¡El hueón, Dios! ¡Uuuuh! ¡También soy poderoso loco! ¡Te voy a encabez acuchillarte! No me quita tanto, es más impresionante que... Que efectivo, es más impresionante no ¡Oh, oh! El hueón, nos toca más El hueón, nos toca más ¡Ne despedissements! ¡Cuál es el hueón, notell slut! El hueón, nos toca más ¡Clá fotos! ¡Vale, Interiors de la parla! ¡Ne desped Elder Invers! El hueón, testa más ¡ Ici es un hueón, vamos a enfwise! ¡Ver��면, Clair! ¡Hit! 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 Ya, voy a hacer lo mismo todo, fin de todo. ¡Hit! 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 Y después... ¿Termináis con Fulgar? No me explico por qué no termináis con... ...con el clásico, o sea, con... ¡Oh! ¡Ojito con el escenario! ¡Ojito con el escenario! ¡Hit! Es como el mismo edificio de la Nintendo... ...pero ya así como demacrado, porque cuando llegábamos al edificio de la Nintendo... ...era como nuevito toda la weyita. Ahora está como demacrado por el tiempo, wey. ¡Ojo! ¡Ojo con eso, wey! Cualquier detalle, cualquier dedicación al jueguito, wey. Puta, por lo menos para mí... Espérate. ¡Ugh! ¡No! Por lo menos para mí... Puta, tiene gracia que hagan esa wey, wey. ¡A semble! ¡Yup! ¡ cópöd, cóp, cóp, cóp! Ah, aquí no es como Mortal Kombat, aquí podes llegar y pegarle Oh, soy muy inteligente, aquí también Porque los viejos, los viejas cuelabon, sabrán que el tritiba se te convierte en tigre Aparte de mandar esas patas culiadas que me están matando Gracias, suelta mi mierda Tengo que ver el break-up ¡Ultra Combo! ¡Tómala! ¡Ja ja 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 ja! ¡Suscríbete al camino! ¡Supreme victoria! Bueno, aplaudo, ay, yo aplaudo esa buena así como que conchaba. ¡La hice! Oh, Dios. Fue un bueno sin saber. ¿Y ahora? Ah, me estoy en el principio antes o algo. ¿Hoy no viene nadie más? Ahí está, va, está calentito el PC, güey. Lo que quiere decir es que el ranteo plan debe ser la raja. ¿Es el regador? ¡No! ¡Volverpo, güey! ¡Wow! Esto es una paja visual, güey. ¡No! 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 Solo no puede ser el último porque ya... ¡Me dio aburicio ya! Pero... Yo me acuerdo que estaba... Este ponde... ¡Mirate! ¡Los me matí! ¡Bolete! ¿Por qué? Ya, vamos, vamos Tomala No sé por qué me gusta hacer la vozita, está igual Combo Breaker Me caga la defensa Tomala 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 No sé por qué me gusta 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 A ver hay muy poder Pero está en RANDOM ¿Cómo es mío y eso es el gran modo de historia tanto que esperaba a ver final 2 completa el modo de historia en dificultad normal superior ah ya ah uno lo escoge bueno vamos con riptor que ese es mi personaje favorito pueden verlo ahí arriba what? oh ya 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 empezó a volver de historia el proyecto stalker muestra el empeño de aria de crear el cazador perfecto creados por la información genética de ultratech los stalker tienen distintas totalidades de un merceraptor la obediencia a un soldado humano y los genes sintéticos de ultratech al nacer arias los enfrentamos a los fulgores los stalkers eran inferiores en números pero cazaban a las pesas en manada oooooooooooooooooooooooooooo Arya pretende utilizar la última arma para acabar con los enemigos de Ultratech, uno a uno. Pero antes quiere poner a prueba a Riptor, así que... Enfréntate a uno de sus mejores agentes. WTF? WTF? Wern? Qué onda? Esta parte de Riptor no la conocía. Tómala! WTF? Uy, qué bacán, no tengo una traga. Pero qué onda esta historia? Fidaria? No, Sadira. No tengo una traga. WTF? 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 No tengo una traga. No lo quiero. No tengo una traga. Lo quiero. No tengo una traga. Capítulo 1. Tengo una traga, pudo. No se está pegada ni Ponde, mierda, ponde, ponde, ponde ¡Párala, mierda! Toma Toma, 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 toma Tómane, toda tu cara y tu brima en la coca La ventura ¡Tómalo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Huele a historia! ¡Huele a historia! ¡Oh! ¡Wow! Les explico de manera sintetizada. Es que es emocionante. Porque yo lo jugué en la Nintendo y ahora es impresionante verlo así como... ¡Wow! Todo lo gráfico del máximo. Cuando estaba en la Nintendo había escenarios especiales en los cuales tu podías botar a tu enemigo hacia abajo. En vez de hacerle el ultra combo que era lo que hice con Orkid y lo que quería hacer ahora con él. Le tiré el ultra y la escena era igual que los retro. O sea, era igual a lo que jugaba en la Nintendo. O sea, ahora lo vieron. Yo no tenía ni idea. Terminé. Lo boté. Y... ¡Wow! O sea... Sendo... Guiño hacia el pasado. Sendo... Regalo para la gente que lo jugamos ahora que... Somos jugadores desde antaño. Y... ¡Wow! Increíble. Ya. Pero no. Muy bueno el juego. Excelente. Que me ha gustado mucho. El espíritu de Yago se ha visto alterado por la creación de Omen. Por lo que seguirá una presa excelente para esta nueva asesina. Mira, ahora tengo historia. ¡Uuuh! Va a descenderte, puto. Quít grupo. Popo. Pequeas. Quít. Quít. Pulse. ¡Vamos! ¡Tómala! Y se lo come. ¡Surprise Victory! ¡Perfect! Y ahí me ha fallado porque... Se siente vacío que no dejara el perfect. Pero bueno. No, pero lo del escenario estuvo brutal. Brutalísimo, o sea... Wow. Ese reincidente... Indeseable ha matado a una de las hermanas de Riptor. Y esta puede oler la sangre a kilómetros. Esta puede oler la sangre en él a kilómetros. Así que lo ataca salvajemente. Dj Combo. No, no lo vi. Oh, un baile de colita. Lo que pasa es que se va a matar a la sangre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, porque sea negro. Me mató a mi familia. Ojo por ojo y dente por el escro... Así dijo Cance el verón. ¡Ohh! ¡Ohh! ¿Qué onda? Te paro de nuevo ¡Ohh! Casi le hago la... la materialidad esa Pero yo... por lo menos para mí tiene mucha gracia porque... A mí me mete de verdad en el lore del juego del... No sé de qué año habrá sido de verdad Pero me mete mucho en el lore Avance Aria no ha olvidado que Orchid ayudó a TJ Combo a destruir uno de los laboratorios de Stalker Ultratech Pero por qué, weón, si... Se supone que Orchid trabajaba para Ultratech... no importa No tarda mucho en andar con ella Rictor espera para atacar hasta que ella se separe de sus aliados Ah, claro, ahí está como la escena... no, puta Lo único... lo único malo es que no hacen videos así como de historia, weón Al estilo Mortal Kombat, sino que es como una imagen y la descripción Aaaaah, y como está destruido así está en este edificio donde empezaba Orchid Es que, por lo que recuerdan Es que, bueno, es que de verdad esto es mucho lore Por lo que recuerdan El edificio de Orchid era este y ella era la primera en ser... o sea Por default Orchid era el primer enemigo que tenía ahí en el... El que era en este De manera... así como... se definía... siempre Orchid primero Ya después variaba, pero siempre Orchid era como... La carne de cañón de todos Parece que... esta vez no va a ser de Tiktok Castle Oh, pero es un remix de la canción del juego Nintendo No me he dejado de respirar... Perfect, perfect, perfect ¡Ay, esta vez! ¡Super, perfect! ¡Ah ya! ¡Me regreso conmigo! Avance ¿Ya? ¡Avance! ¡Si! D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D-R-D Un perojuzmente violento y salvaje de lo que el mismo modo devolvería a uno de los suyos a un enemigo. De vez de su cabeza impredecible, Arya no confía en ellos. Tendrá que capturar al Stalker deprisa. Arya no quiere que el Consigente la deck caiga en marzo de equivocadas. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! De la primera camada. OOOOOOOHHHHHHH! ¡Oh, Dios! Por eso es que no me dejaba elegir. Los primeros Stalker eran máquinas de matar, indomables, sin lealtad. En cuanto nacían, empezaban a atacarse entre sí. Ese era el Riptor que conocía, weón. ¡Oh, qué brutal! ¡No, juego, weón! Ya, démole, démole. Claro, ya lo que soy más tecnológico es que soy como un soldado de obediente, así como un producto. Pero este es como el Riptor original, esto, weón. ¡Opa! ¿Qué onda, se usa un Pro porque es de la vieja escuela o qué? ¡Tú, P! ¡Isto es la foto se ya fue! No sé si me mataron... Pero creo que ha sido una interior alternativa, no sé. ¡Papapapara! ¡Papapara! ¡Toma! ¡La nueva escuela viene mejor que nunca! ¡Pómalo! Eficacia de las ondas 120, perro. Mientras está el acecho de la siguiente presa, Riptor se cruza con el golem de guerra de la antigüedad Áganos. Ya, esta parte no la conozco, la verdad. El golem no piensa dejar pasar a Riptor sin que demuestre su valida en combate. Tengo que investigar sobre eso, la verdad. ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Háganos! Tengo que investigar sobre eso, la verdad. Es como... es como Thunder. Es como el respeto de Thunder así, tipo mixtico. No, no hay que dejarlo respirar, no hay que dejarlo respirar. ¡Papara! 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 Como que tiene gravedad y quinta la estreneta ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué 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 pasa? El campeón es el campeón es el campeón. El campeón es el campeón. Bueno, para mi esto es el campeón de la victoria. ¿Vamos? ¡Avance! Con los últimos enemigos de Ultratech rodeados como ganado, Ultratech prepara su golpe de gracia en cuanto acaben con un fleco pendiente. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué idea se ve! ¡Qué tiro! ¡Oh! ¡Me quedé sin punto! ¡Le quedré! ¡Vamos! ¡Vamos! No, vamos a seguir en la misma. ¡Vamos! 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 Tengo un punto de silencio Me voy a cambiar la dificultad de prueba Para el próximo de la prueba Tengo una dificultad Pero estoy bien Oh Dios Ah, avance ¿Cuanto más avanza esta mierda? Dambaleándose por la matanza De Riptor y los Stalkers Los enemigos de Ultrotech Retroceran hasta el templo de Maya Para recuperarse ¿Qué? ¿Y quién mierda es Maya? Creo que la cultura es Maya No, no, no No, no, no Debele Debele ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 No ha ganado Para misión para el próximo day Voy en la dificultad Tómalo Y golchíete SUPREME VICTORY Hoy está muy interesante subir un video de cómo me da contra mi sombra Si soy tan malo que me vence yo mismo, o qué? Cuando los machinamientos de Ultratech finalmente llegan a la luz No puede haber ni variabilidades Aria le da nada a la oportunidad Los enemigos de Ultratech están despecados Sua resolución es aguantada Riptor y sus stalkers han heredido su enemigo en una posición defensiva Ultratech lanzó un batallón de fulgores para evitar cualquier escape Aria desea hacer un ejemplo de estos miscreas Para mostrarles que si no pueden ser parte del futuro de Ultratech Los enemigos de Ultratech Están despecados en el pasado Pero Riptor solo quiere comer Tóma Tóma Eh, wow, ahí está llegando Está muy fuerte, eh? Sí, ya Está buenísimo A ver, entonces los que veían traería así como una historia distinta Serían Thunder, Riptor realmente que ya vimos uno final Pero hizo un combo ultra contra Riptor Logra media de daño de combo de 40 superior En una partida individual En una partida individual Yo creo que no estaba afuera Silder no sé si tenga así como una historia tipo Riptor Aria Obviamente tiene que ver con Ultratech Debe tener que ver con Ultratech Debe tener que ver así como con Lore Pulver también Spider, no sé Orchid, sí Zadira No sé No sé A mí me gustaría poder tener que ver si voy a ir al Tiro cuando están los carritos Pero... Vémosle Bueno Muchas gracias por ver Hasta luego, chiquillos Ha sido un agrado Qué tranquilo para ustedes Calmao Déjame ver en la cámara Ahí sí Bueno Eh, como puedes notar tengo La leche de remada La leche de remada No, ya Bueno Muchas gracias por ver, chiquillos Eh... Perdón por la introducción de Anderante Pero era... Era... Pérez en mi cabeza Sí, mirá Ahí atrás No sé si se alcanza a ver en el video Pero ahí atrás Se ve mi cabeza por atrás Guau Cuático Bueno, muchas gracias por ver Este ha sido un juego bastante interesante Eh... Creo que no sé Se sigue escuchando Espérame Ahí sí Eh... Bueno, para decir Sigo insistiendo en un juego bastante interesante Por lo menos para mí Ojalá que les haya gustado verlo Y... Nada Ahí lo vemos en la próxima edición Hasta luego, mitólogos Adiós 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 Gracias.